Y somos Producciones Musicales Kety para todo el Perú Y saludamos a la chica, Flordita Coyachin, el Mayra Cura, Melayda Coyachin No puedo seguir llorando, a la gente debe llenarse de nuestra relación, de lo nuestro mi amor No es pecado quererse, no es pecado amarte, pero ya lo he sospechado, que tú tienes un bello Hasta cuando yo seré tu amante Hasta cuando yo seré tu fiel amante Quiero ya alejarme, alejarme de tu amor, pero mi corazón se llega a perder Quiero ya alejarme, alejarme de tu amor, pero mi corazón se llega a perder Baila, baila, señor Viviano Cochachin y la señora Teresa Chilca, nos vamos a guarar Y como bolsa, Margarita Caspa, Magno Cura, Lidia Cordero, Domingo Cura Pásame la cerveza, Margarita Bautista, Eusebio Cura, Andrés Cura, Aurora Chico, Como Bosa, Nos vamos a Chichín, Matacoto y Rangrairca No puedo seguir llorando, no es pecado amarte, no es pecado amarte, pero ya lo he sospechado, que tú tienes un bello Hasta cuando yo seré tu fiel amante Hasta cuando yo seré tu fiel amante Hasta cuando yo seré tu fiel amante Quiero ya alejarme, alejarme de tu amor, pero mi corazón se llega a perder Quiero ya alejarme, alejarme de tu amor, pero mi corazón se llega a perder Hay que vivir lo prohibido, no importa, no creo poder amar Hay que vivir lo prohibido, no importa, no creo poder amar Ahora, esa vueltecita, esa vueltecita, la chica sabrosita, Elita Méndez y Margarita Huerta Es así, es así, es así, es así, es así Un saludo a cualquier para las chicas de la pampa muestr Es así, es así, es así, es así Melayra Florcita Cochachi Goza, goza, goza El Mayra Cura Nos vamos a Tampahuasi Oye Cholito Oye Cholito Oye Cholito No cita más Con ventadores Quieres bailar Con ventinas Grisa Oye Cholito No llores Oye Cholito Oye Cholito Con ventadores Quieres bailar Grisa Así, 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 así Tiene otro amigo de cien Que la bella la familia Y hace otro amor a la que se le hace Ella baila, Rosalita Bordista, lo desmente Gracias por ver el video